Gladys, ¿estás segura que no quieres que te lleve? Claro que no, no te preocupes, la clínica queda quesito nomás, ya bastante me ha acercado, no te preocupes. Está bien, como quieras. Hola Johnny, ¿todo bien? Todo bien, señor Miguel Ignacio de las Casas. Hola Johnny, bien buen trabajador, ¿sí? Ya me voy, ya. Bueno, yo también, ya terminé. Ay, me llevo el tupper de mi mamá. ¿Qué tupper? Muchacho, creo que te equivocas, ese tupper no es de tu mamá. Pero, ¿cómo me voy a equivocar si yo mismo fui a comprarlo para que aquí le traiga... ¡Johnny! Ahora que me acuerdo, quiero que arregles unas cajas en el depósito. El depósito ya está ordenado. No Johnny, yo mismo te voy a indicar cómo quiero que ordenes esas cajas. Vamos, en este momento. De aquí nadie se mueve. Johnny, ¿es verdad que este tupper es de tu mamá o no? Sí, en este tupper mi mamá le trajo sopa seca al señor Miguel Ignacio de las Casas... ...para agradecerle el haberme permitido trabajar sin descuidar mis estudios. Y, bueno, yo ya le dije que no le traiga comida, pero no me quiere entender. Yo no necesito de su ayuda para salir adelante en esta empresa. Yo tengo la habilidad necesaria para ascender y ser alguien en la vida. Pero no me quiere hacer caso, no me escucha. Piensa que trayéndole comida el señor Miguel Ignacio me va a tener mayor consideración. Y les ruego la perdonen. Ya la perdonamos, Johnny, ya la perdonamos. Sí, perdón por todo lo sucedido. ¿Sabes algo, Johnnycito? El señor Miguel Ignacio de las Casas tiene muy serios problemas con el estómago. Tú sabes la edad ya vuelta, ¿no? Él es una persona mayor. Y por eso que yo me preocupo, porque hay condimentos que le hacen mucho daño. Y como él es una persona tan, pero tan buena, no sabe decir que no, y acepta todo lo que se le ofrece. ¿Di? ¿Verdad, Nachito? ¿Verdad, Gladys? ¿Me puedo ir? No, digo, sí, digo, no, no. No, todavía quiero que arregles lo del depósito y las cajas que quiero que ordenes. Señor Miguel Ignacio de las Casas, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero me gustaría hablar con usted de algo muy urgente. Y en privado. Me disculparás un ratito, ¿ya, Johnnycito? Sí, ya, lo espero en el depósito. Así que sigues recibiendo la comida de esa mujercita, ¿no? Gladys, mira, la verdad es que yo ya no sé qué hacer para que esa mujer... No te creo, Miguel Ignacio. Tú no has cambiado. Sigue siendo el mismo de antes. Ni siquiera me respetas sabiendo que yo llevo en mi vientre tu hijo. Gladys, por favor, pero yo no tengo la culpa. Ella es la que me busca, ya escuchaste sus razones. Ella quiere ver cómo su hijo crece en la empresa, pobre mujer. Las madres hacen todo por su hijo. Yo no creo esos cuentos, ¿ya? Esa mujer quiere algo contigo y tú también quieres algo con ella. Gladys, yo te quiero a ti. Es ella la que me gusta. ¡No me mientas! Claro, pobrecito, ¿no? Perdóname, claro. El otorongo indefenso. Esa chuchupe venerosa viene y te da que no sabes cómo defenderse, ¿verdad? Eso mismo, eso mismo, Gladys. Basta ya de tanta mentira. Ya me he cansado, ya. Ya no aguanto tanto sufrimiento. Y tengo que pensar en mi hijo. Sí, mi hijo, señor Miguel Ignacio de las Casas. Que preferiría que sepa que su padre está muerto antes que se entere que... Que su padre es un mujeriego, un sinvergüenza, un mentiroso. ¿Qué tienes? Ya me está pasando, ya. No, será mejor que llame al doctor. No, no necesito de tu ayuda, ya vuelta. El otro lo ha escuchado todo. Y está sufriendo. Por eso es que me duele la panza. Gladys, por favor, no digas eso. No. Yo no quiero que mi hijo siga sufriendo. Tú jamás vas a ser un buen padre. Adiós, señor de las casas. Gladys. Gladys, espera. ¡Cladys! ¡Cladys! Intento comprender tu forma de querer. Mi principesa. Tan linda, ella tan bonita, mi amor. ¿Cómo está? Papá, ¿y esa maleta? ¿Te regresas a Nueva York y has venido a despedirte de nosotros? Tu padre regresa a la casa, Isabela. ¿Mamá, lo perdonaste? Cambia de tema. No voy a hacer que se arrepienta. Aún no lo he perdonado. Pero considero que tu padre es un miembro importante en esta familia. Hemos decidido rehacer lo nuestro. ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!